Bueno, Raiko, ante todo, muchísimas gracias en nombre de Lucas Marman por esta pequeña entrevista que nos vas a realizar esta tarde. Y bueno, antes que nada, decirte cómo llevas el confinamiento. La verdad que bien, dentro de lo que cabe, aquí estamos bien porque yo trabajo en un barco de pesca profesional y podemos salir, estamos saliendo a lo mejor tres o cuatro días de semana a faenar, porque si deseas hacer tus primarios, pues podemos seguir faenando y se te hace un poco más ameno por eso, te vas, sales al mar, estás unas cuantas horas, no hay tanta venta como cuando están los restaurantes abiertos, pero en pescadería y tal todavía se sigue vendiendo algo, ¿sabes? A lo mejor a partir de jueves, viernes, sábado y domingo, paramos, pero lunes, martes y miércoles tenemos bastante demanda, ¿sabes? Y salimos a esos días. O sea que tienes un poco vida cotidiana, ¿no? Más o menos, porque al trabajar de ello tienes esa suerte, ¿no? A lo mejor descansábamos sábado y domingo, ahora nos toca descansar a lo mejor más días, pero dentro de lo que cabe, sales al mar, llegas cansado, descansas bien, ¿sabes? Y vas haciendo faena, ¿sabes? No es lo mismo que está parado completamente. Bueno, al menos me alegro, en ese aspecto tienes suerte. En este caso, las grabaciones que estamos haciendo de entrevistas a los grandes campeones, que han sido que, bueno, las he realizado yo, como por ejemplo la que hicimos a Gochak o Dani Gospik, en este caso lo que vamos a hacer es una cosa especial, que tenemos aquí una estrella invitada, que es tu gran amigo David Gochak, y lo vamos a hacer un poco especial, va a hacerte él la entrevista. La serie de preguntas son preguntas que realizan a través del grupo de WhatsApp los del club, del Cashmarkman, ¿vale? Pues bienvenido otra vez, y paso a David Gochak para que te haga la entrevista. Pues qué tal, chicos. Bueno, primero para mí es un placer poder hacer la entrevista con Raiko, porque es un amigo, y nada, empiezo ya directamente con las preguntas que nos han ido todos los socios preparando. Bueno, la primera de Charly, creo que ya lo has conocido, y es de que, ¿cuándo y cómo fueron tus inicios en este mundillo? Yo empecé, yo vivo en un pueblo pesquero, y empecé como empieza todo el mundo, pues cogiendo pulpos y chocos y con las fijas, los ganchos y tal, hasta que me compré mi primer fusil, un Nenron cazador que compré de su tamar, y empecé a coger una viejita, un sarguito, y como empieza todo el mundo. Luego ya, cuando empecemos con los, me compré mi primera linterna, pues ya se me abrió un abanico ya de posibilidades. Antes veía a un mero que se le permitía una huevita, aquí los meros, en la zona donde yo pesco, no suelen ser grandes, a lo mejor méritos de 2, 3 kilos, ya son méritos guapos. Y claro, se te metían en la cueva, no los veías, ya cuando con la linterna ya era la hostia, cuando ya pusimos con la linterna ya, era una pasada. Y así, poco a poco, fui cogiendo un poquito más de profundidad, empecé pescando con un amigo también de Tenerife, que hoy en día es inspector de pesca, que me enseñó bastante. Íbamos a pescar a la humera, y ahí empecé a ver otras clases de pescado, avales, regales, y luego ya empecé a tocar pesos, porque esta zona donde yo vivo es muy mala, ¿sabes? A partir de 12, 15 metros ya no hay piedra. ¿Y qué pasa? Que el pescado se concentra en los cuatro pecios que hay, ¿sabes? Las cuatro cosas que hay un poquito más hondas, que están solitarias, ahí donde realmente ves alguna pieza grande. Y ahí empecé, la primera vez que fui a un barco que hay aquí, que se llama Plasencia. La primera vez que vi, vi un mediale de esos grandes que nunca los había visto. Y claro, intentando llegar abajo, hoy no, mañana tampoco. Un día llegué, maté uno, y ya empecé a especializarme en bajar profundo. Muy bien. Mira, la siguiente pregunta, Raico, no sé si la puedes responder, ¿vale? Pero bueno, a ver si tal. La fórmula Isham, y nos dice, sobre la pesca en el estrecho, en la parte de Marruecos, ¿qué recomiendas pescar con marea alta, baja y por qué? La verdad que no he pescado, no he pescado esa zona, no he pescado. He pescado en el estrecho, sí, y en Cádiz también, pero lo que es la parte de Marruecos, nunca he pescado, no te sé decir. Supongo que será como todo, los reparos, los repuntos, de marea y tal. Aprovechar un poquito más el reparo y tal, pero nunca he pescado esa zona, no te sabría decir. ¿Y en tu zona, Raico, cómo calculas las mareas, las tienes en cuenta en tu isla? En realidad, me gusta sobre todo la hora, ¿sabes? La hora de ir temprano, a primera hora, amanecer, a última hora de la tarde. Pero lo que es la marea, sí, a lo mejor quiero tocar un sitio profundo, pues intento ir en el reparo para no coger mucha corriente. O después hay zonas donde prácticamente no hay corriente, ¿sabes? En la zona sur, puedes ir con marea llenando, marea vaciando, que no vas a coger corriente, ¿sabes? Pero sobre todo la primera hora y la última hora sí se nota, ¿sabes? Se nota que el pescado está más activo, cazando y funciona más, claro. Muy buena. Mira, la siguiente pregunta, la fórmula Roger Suler, dice, cuando pescas solo los 20 o 30 metros, ¿calculas el tiempo y el número de bajadas que puedes hacer? ¿Crees que hay peligro de tener un accidente de descompresión en una jornada en este fondo? Bueno, sinceramente, en ese fondo no lo calculo. En ese fondo, ¿sabes? Yo creo que es muy, muy difícil que te den un accidente descompresivo en ese fondo. Si días antes no has estado pescando súper hondo o vas muchos días seguidos al agua, pero yo creo que en ese fondo no deberías tener problemas. Tampoco, ¿sabes? Mantener un tiempo mínimo de seguridad entre bajada y bajada, pero tampoco creo que hay que llevarlo a rajatabla, ¿sabes? Como si estás pescando a lo mejor a partir de 40, 50, ahí ya tienes que controlar un poquito más los tiempos entre bajada y bajada y no pasarte haciendo bajada en el mismo día, ¿sabes? Pero en 20 metros, 30, yo no lo llevo tan en cuenta. Ha habido casos, pero dices tú, después de muchos días acumulados y todo, hay que hacer algo muy extremo. Si estás muchos días, llevas toda la semana, pum, 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 claro, acumula. Mira, la siguiente pregunta del compañero Oscar Valdepérez. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus defectos en pesca submarina? ¿Y qué crees que te falta para poder ser campeón del mundo individual? ¿Crees que favorecen este tipo de campeonatos a los profundistas? Hombre, yo creo que depende de dónde lo hagan, puede favorecer a un profundista o no. Por ejemplo, el mundial que estuve yo en Ciro, en Grecia, pues era un mundial que era para los profundistas. Que, ¿sabes? Yo creo que para ser campeón del mundo es cuestión de... Lo más difícil de todo es que te convoquen y ir convocado para ir al agua. Es bastante difícil. Y después prepararlo bien y también para toda suerte y sacar las cosas bien y buscando zonas que encontrar alguna piedra clave, ¿sabes? Pero... Pero eso. Y las preguntas eran como dos, tres o cuatro preguntas que hiciste ahora, ¿no? Sí, mira, la primera parte era, ¿cuáles son tus puntos fuertes y tus defectos? Ok. Mis puntos fuertes... Creo que se me da muy bien pescar agujeros. Tengo buena arnea, buenas esperas. Te puedo... Tengo facilidad para bajar profundo. Creo que una de las ventajas grandes que tengo con respecto a otros pescadores, que es una cosa que es innata, que no... Mucha gente lo intenta y no le sale descompensar sin mano, poderte compensar sin mano. Lo veo que es una ventaja bastante, bastante grande, ¿sabes? Porque yo he notado días que a lo mejor no estoy bien de compensación, que me tengo que llevar la mano a la nariz y tal. Que se nota, pero bastante. Pero, o sea, le estás haciendo arnea de dos minutos y pico a hacer arnea de 1.40, ¿sabes? Si tú, hostia. Aquí hay diferencias, ¿sabes? Y mi... Mi defecto... Defecto, por así decirlo... Igual... No sé. Yo más o menos creo que soy polivalente. No sé, no sabría qué decirte, qué defectos tengo. Igual que en ocasiones no controlo mucho los tiempos de superficie y según subo ya quiero volver a bajar y... ¿Sabes? Y con eso puedes tener riesgo de acumular y tener un accidente compresivo. Igual muchas veces, sobre todo en competición, hago muchas bajadas sin... ¿Sabes? Sin respetar los tiempos, que es un peligro, ¿sabes? Yo he estado personalmente... Bueno, hemos estado un par de veces haciendo Zona Juntos, en Mato España, y me gustaría añadir que una vez... Bueno, Raico tiene un ritmo brutal, pero brutal, ¿vale? No respira, no ventila casi para bajar. Él se relaja durante el camino y tal. Y una anécdota era que, bueno, llegamos a una zona, habían 4 o 5 competidores, 45 metros de fondo, y yo simplemente hablaba con ellos o les hacía alguna tal para que esos segundos que el otro mirara para allá y viese ahí o nos saludase o lo que fuera, Raico aprovechaba y hacía el agujero. Y delante de ellos sacamos un número blanco y no sé qué. O sea, necesita décimas de segundo para poder bajar Raico. Pero, claro, haciendo Zona o incluso en el mismo campeonato lo teníamos que frenar. O sea, yo era como el responsable de... Espérate, espérate, estuvimos pescando muy hondo y hubo momentos que había que frenarlo. Yo creo que ese es lo que él dice, es su punto más fuerte, que yo no lo he visto en nadie, y a la vez es su punto débil. Que si no tiene alguien que lo frene, va demasiado rápido. Vale, pues seguimos con la siguiente pregunta. De Mario Cuenda. Y te pregunta, ¿cómo te entrenas para estar a tan alto nivel? Yo, la verdad, que entrenamiento en seco, cero, ¿sabes, David? Entrenamiento en seco, cero. Lo que sí, voy mucho al agua. Voy mucho al agua y le lloras al agua y creo que es el mejor entrenamiento, ¿sabes? El agua es el mejor entrenamiento que hay. Hay gente que se prepara, va a la piscina, que va a correr y tal, pero yo, la verdad, en seco no hago nada. Yo lo que hago es en el agua. Cuéntanos un poco tu trabajo, que es que también te mantiene muy en forma y esto. Sí, yo trabajo en un barco de pesca y trabajamos con NASA para peces y también va mucho al agua y a la semana, a lo mejor toco agua cuatro o cinco veces a la semana, ¿sabes? Porque, además, también hay días que terminas temprano y tienes tiempo de salir con la sodia, ¿sabes? No tengo un trabajo donde digas tú, mira, tengo que cumplir mis ocho horas. No, a lo mejor salimos al mar. Hacemos cuatro horas y ya hemos hecho la jornada. Pues luego tengo tiempo de salir con el barco y con mi sodia hacer lo que me gusta, ¿sabes? Que es la pesca somería. Fines de semana también, de si siempre. Ahora no, ahora lo tenemos jodido. Ahora está jodido. Hasta que no se interrolla. Vale, siguiente pregunta de Didac García. Te hemos visto en alguna ocasión la técnica que llamáis cocodrilo. Bajar directamente desde encima de la embarcación a las profundidades. Me encantaría que explicaras cómo se hace correctamente, para qué y por qué. Yo esto lo empecé a hacer en un barco fundido que hay aquí en la zona de posizierro que hay mucha, mucha, pero mucha corriente. Y claro, me tiraba al agua, me tiraba rápido para bajar, pero claro, ya estaba fuera. Me remontaba a 20 metros. Me ventilaba, bajaba y ya estaba fuera. Digo, esto no hay manera. La única manera es, me lo pasaba 20 o 30 metros, depende de la corriente que había, saltaba de cabeza y ya con la inercia que me tiro del barco, ya aleteo un poco y ya empiezo a caer. Y cuando llegaba, llegaba al sitio. Luego cuando disparaba, ya salía súper lejos del sitio y tenía que volver a subirlo al barco y volver a remontar. El truco que hago yo, pues yo cuando me voy aproximando al sitio, si voy con un barquero, que es lo más cómodo, le digo que él me vaya avisando. Digo, mira, vete avisando, avísame los metros que quedan. Mira, quedan 30 metros, quedan 10, quedan 5. Me pasé 5, me pasé 10, me pasé 20. Ahora, me tiro, relajado, con los ojos cerrados y tal, y ya bajo directamente. Y me resulta mucho más cómodo que dar golpes de riñón. Ya lo tengo ya bastante, bastante entrenado y me va muy bien eso, es la técnica. Incluso para bajar muy profundo, también lo uso. Sí, bueno, yo muchas veces, en el corriente, hago lo mismo que Raico, ventilamos en barca y la verdad que sí, que según qué va mejor. Debería dejar claro que cuesta un poquito más de relajar al principio, hasta que no estás acostumbrado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una vez que te acostumbra, que ya te relaja, te intentas medio quedar dormido navegando, solo no mirar el plote, no notar, sino que el marquero si ya la controla bien, que te vaya diciendo los metros que quedan y si tú le dices que te quieres pasar 20 metros, pues ya te dice, me estoy pasando 5 o 10 y ya tú vas flotando, quedando como son medio cerrados y bajas y lo mismo, como son cerrados, relajados, flotando y ya una vez que estás llegando ya te pones en acción, ¿sabes? Muy, muy buena. La siguiente pregunta de Tony Fuster, ¿por qué los barqueros no quieren ir contigo a hacer zona? ¿Es cierta la leyenda de que los estás acojonando todo el día? No, 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 no será por eso, lo más por subir el péndulo, ¿vale? Sí, 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 era otro anécdota curiosa de Raikos, eso, que cada vez que bajaba, cuando subía, puede ser un susto hacia el barquero, o subía de un grito de calamar de las profundidades, o se quedaba escondido debajo de la barca, bueno, una vez bajamos los dos, nos enganchamos los dos en la barca, y el barquero, bueno, pues la barca dando vueltas, buscándonos, asustado, y bueno, cállate, 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 tengo, tengo una de, esa es la verdad que me pasé, me pasé, pero un huevo, en Tenerife, en un campeonato, no mirándose a la nada, sino un campeonato, hay una bóveda en Tenerife, donde Santi cogió las lisas también, con, con, con Joseba, Pedro Gamonet, estaba Juani también, y, y esa hueva, entras por un sitio, y puedes salir por otro, pero el otro sitio, está a tomar por culo, de por donde entraste, ¿sabes? Son a lo mejor, yo que sé, 20 metros de, de bóveda, tienes que pasar 20 metros de bóveda, para salir, pues nada, estaba con un compañero, pescando, y me metí por, por, por ese agujero, y salí por el otro, y no se me ocurre otra cosa, que cuando salgo, nadie estaba mirando, me vuelvo a hundir, y me voy, nadando de hoja al agua, y me pongo detrás de la sodia, me agarro de la sodia, y oigo a, Antonio, el presidente del club, del club mauro, hablando con, con el otro, con este, con el otro compañero, y tal, Yayo, que no ha salido, y tal, Yayo, ¿qué hacemos? Aquí llamamos, tal, y yo era agarrado de la sodia, escuchando todo, y riéndome, pero callado, mira, cuando aquel hombre, me vio al lado de la sodia, casi me mata, hijo de puta, ya estaba pensando, como se lo iba a contar a tu familia, cabrón, no estoy jugando por eso, mira, casi, casi los mato del disgusto, casi los mato. Sí, es cierto que con Raipo, es una detrás de otra, estás todo el día, y te induce, a realizar la misma, los barqueros acaban, locos, pero locos, ¿eh? Vale, siguiente pregunta, de Iván Martínez, dice, ¿entrenas de alguna manera, la compensación? ¿Nos podías explicar, algún ejercicio, de gimnasia tubárica? ¿De gimnasia qué? ¿Tubárica? ¿Gimnasia? Será para, para facilitar la compensación, supongo. Yo, la verdad que eso sí lo hago, muevo la campanilla hacia arriba, y a veces en mi casa lo hago, pero, porque, no sé, me relaja, es mover la campanilla hacia arriba, ahora mismo lo estoy haciendo, y, ¿sabes? No se nota, tú, a simple vista, no notas que lo estoy haciendo, pero, es mover la campanilla hacia arriba, que tú notes que la campanilla sube, y notas como te, descompensa los oídos, eso sí, compensando de esa manera, compensa, los gustos para compensar los oídos, no tienes que llenar la gafa de aire, no tienes, no gastas más aire de lo, de lo que necesitas, ¿sabes? Y, lo de lo que necesitas, es una de las cosas más importantes que hay en la acnea, y, y, he notado a veces que he tenido una barrera, a lo mejor que llegas a un punto donde ya no puedes, no puedes compensar, y lo que me ha ayudado, eh, llenarme la boca de aire, a lo mejor llega un punto que no puedo compensar, porque tienes el aire en el pulmones, me llevo aire a la boca, inflo los calletes, y, y ese aire que tienes en los calletes, te ayuda a terminar de compensar esos últimos metros, pero a lo mejor no te digo, estás en 50 metros, y llega un punto que, que ya no tienes, no tienes para, para compensar, te sacas aire de dentro, a la boca, y compensas esos últimos metros que te quedan, y, y puedes seguir bajando, o incluso, de las primeras veces que bajé muy alto, incluso me tuve que poner de pie, para, para bajar los últimos metros, porque al estar boca abajo, el aire tiende ahí hacia arriba, pues, al estar con los pies hacia abajo, pues, compensaba más fácil. Perdona un, que os interrumpa un poco, en, en el grupo de WhatsApp, y en el chat de aquí, de, de la misma aplicación, hay un compañero que le ha quedado una duda, de lo que ha respuesto antes, que pregunta, en referencia a lo que has dicho, ¿qué es ventilar rápido para ti? Tiempo, o sea, más o menos concreto, ¿qué velocidad llevas tú para bajar? Sabemos que eres un poco súper lembrón, ¿eh? Pero, a ver, ¿cómo explicas eso del tiempo? No, ventilar rápido, por ejemplo, hubo, en un, en el primer campeonato de España, que hice, en Mallorca, que habíamos quedado campeones de España, en Canarias, y hicimos segundo en Mallorca, pues yo me acuerdo de estar, pescando en 45 metros, hice cuarenta y tantas bajadas, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis bajadas, y subía, y en un minuto, un minuto y medio, ya quería volver a bajar, ¿sabes? Y el compañero me decía, dice, pero es que, llevas un minuto y medio arriba, ¿sabes? Espérate, espérate un poco, porque claro, bajar con, con peso variable, y tal, no, no tires tanto de gasto físico, como si bajas en peso constante, tú, por ejemplo, vamos a estar pescando un peso constante, en treinta metros, y llegas arriba, y, tienes que pegarte un poco, porque bajamos, que estás cansado, pero si tú, ahora vamos a estar en cuarenta metros, con un peso variable, pues, llegas arriba fresco, porque no has aleteado para subir, no has tenido que subir, subirte los plomos, y llegas arriba, y puedes volver a bajar otra vez, pero claro, si estás a mucha profundidad, tienes que mirar el reloj. Tampoco es recomendable, tampoco es recomendable, recomendárselo a una persona, que o lleva poco tiempo, o no pesca a cierta profundidad, ¿no? No, 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 ni, 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 ni que, ni recomendado, ni para, ni para expertos, ¿sabes? Si tú estás pescando a mucha profundidad, tienes que respetar los tiempos, tienes que respetar los tiempos, hombre, tú en un campeonato, apuras un poco, porque, bueno, en este último campeonato, en, en Mallorca, que en el, en el Open, Sebastián Caponet, pues, me quedaba poco tiempo, acababa de clavar un mero, y, a lo mejor, en 10 minutos, hice cuatro bajadas, pero, pero, es que, ¿sabes? Las, las circunstancias te unían acá, pero no, no, si tú tienes, si tú tienes tiempo, y sobre todo, si tienes un compañero, si estás en un campeonato, por ejemplo, de equipo, si estás con otro compañero, vas alternando una bajada a uno, una bajada a otro, ya con eso, con que bajes uno, y después bajas tú, ya está, ya te está dando tiempo a, a que, te recuperes, y a que la burbuja se disipe, si, si en caso de que, de que la tuvieras, ¿sabes? Pero si estás tú solo, por ejemplo, y, y miras el reloj, te quedas un 10 minutos para terminar la prueba, y tal, intenta, intenta de, de terminar la faena, ¿sabes? Pero, pero siempre es un riesgo, cuando se esfuerza la máquina, siempre hay riesgo, ¿sabes? Aparte que no, no es acto para cualquier persona, o sea, gente como tú, que está acostumbrada a pescar a ciertas profundidades, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, de todas formas, es un peligro. Si es una persona que no está acostumbrada, si, por ejemplo, tú nunca has bajado más de 30 metros, tú vas mañana, y en vez de bajar 35, bajas 45, y lo más probable, es que escupas sangre, ¿sabes? Si tú, si tú nunca has bajado más de 30, y te metes 15 metros más de lo que tú has bajado, de, de, de repente, es muy probable que se te rompa algún alveolo, y, y escupas un poco de sangre, que no es nada malo, pero vas a notar que ese día ya no puedes, no puedes seguir pescando, ¿sabes? Sin embargo, si tú has bajado a 30, y, vea, voy a probar 3, 4 metros más, pues mira, pues, el cuerpo se te va habituando, y poco a poco va ganando profundidad, pero tú no puedes de buenas a primeras, tú has bajado 30 metros, y no puedes meterte en 50, si no, David, te lo puedes, te lo puedes colaborar también, ¿sabes? Que si tú, tu cuerpo está acostumbrado a máximo 30, tú le metes 20 metros más, y rompes algo, seguro, siempre rompes algo. Pues, gracias por la respuesta, le paso, le paso la palabra a David, perdona, David. No, no, tranquilo, no, así es, si no vas habituando, aquí te rey, si no habituas, o sea, no es una cuestión de, de lo que hablamos, de lo que hiciste, sino de habituar. Mira, Rey, una pregunta referente a lo anterior, de la compensación, ¿con manos o sin manos? ¿Cómo compensas para bajar? Sin manos, siempre que puedo sin manos, sin manos, hay días que estamos un poco tapados, y te tienes que tocar, pero normalmente sin manos. Muy bueno. Mira, otra pregunta de Marc Ginesta, dice, ¿cuáles son tus referentes, o tu, o que me digas, de nivel nacional e internacional? Mi pescador es referente. Sí. Yo creo que el más, sí que tiene, tal es Pedro, Pedro Carboneo, a lo mejor, es uno de los, de mis referentes. Y lo mismo, en acción internacional, ¿no? ¿Tienes alguno más, o de profundidad, o algo? De profundidad, sí, realmente, sí, conozco todo y tal, pero no, no tengo así, un referente que diga yo, ¿sabes? Que, tengo un, un rollo, más, más, Pedro Carboneo, sí es que es lo que tiene más, que ha ganado más, más cosas, y, y ha estado, en más, campeonatos, y eso, ¿sabes? Muy bueno, dice, a ver, de Nico Bullons, dice, péndulo o cinturón largable, ¿por qué? ¿Y cuántos kilos según cada profundidad? Que le expliques un poquito el uso del péndulo, y cómo lo utilizas tú. Yo prefiero, yo, yo, yo pesco con péndulo, y con cinturón safable, y, he probado con todo, y, el péndulo, es verdad que si, si no tiene, no tienes calculado bien la profundidad, donde vas a bajar, para que el péndulo se pare antes de llegar al fondo, pues normalmente, la mayoría de las peces, espanta a los peces, ¿sabes? Pero a lo mejor tiene, vas a bajar un peso, y estás a 45 metros, con el péndulo, y tú, le tienes 50 metros de cabo puesto, cuando llega abajo, pum, está en pío, y todo el que hay por ahí, pues, pues se manda a mudar. Si tú, lo tienes con 40 metritos, que te quede, se te para el péndulo 5 metros antes de llegar al fondo, lo mismo que con el cinto también, pues, evitas de, la golpe, de hacer ruido, después con el cinto, sí, el cinto a lo mejor, es un poco más sigiloso, porque tú a lo mejor, puedes bajar con el cinto puesto, haces la espera, sin quitártelo, y cuando, cuando vas a subir, te lo quitas, y no hace ruido, pero es mucho más, si vas ahí profundo, es mucho más seguro, soltarlo antes, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, si voy a hacer una bajada a 40 metros, pues mira, me pongo el cinto, y me lo quito antes de subir, pero si voy a hacer una bajada, 50 y tanto, 60, digo, no, no, 50 y pico, ya tengo que llevar, tengo que tener el péndulo suelto, antes de llegar al fondo, tengo que tener el péndulo quitado, ¿sabes? Libre, que yo, no se me pueda coger una vuelta, no se me pueda, porque, ¿sabes? En cero coma se te lía, ¿sabes? Se te lía ahí, y en ese fondo no tiene, ¿sabes? No está como para, como para estar, probando cosas, ¿sabes? Tienes que ir con las ideas muy claras, de hecho, hay un barco ahí, que le llaman el vapor, me parece, que está ahí en Tarragona, que estuve en un campeonato de España, de equipo ahí, y eso también, bajé con el cinto, y al quitarmelo, se me quedó una aislada, pasada por el, por un cinto que yo llevaba a la cintura, para que no me entrara la agua en el traje, llevaba un cinto, y se me quedó una aislada pasada, pues tuve que desengancharme el mosquetón en el fondo, pues ya iba, ya iba a empezar a subir, y vi que había dejado el péndulo abajo, pues volví a bajarlo, lo enganché, y lo recuperé, pero en ese momento, lo más probable es que no hubiera perdido el péndulo, porque no volví a caer, de donde está el péndulo, y más ahí, que el agua se ponía blanca, es muy difícil, tienes que tener las ideas muy claras. Otra pregunta de Marc Falcato, dice, ¿cómo identifica los agujeros que tienen pescado? ¿En qué te fijas de la zona o agujero? ¿Tiene que ver la temperatura, o con que estén llenos, vacíos? ¿Qué datos técnicos? Normalmente, tú cuando ves una zona donde hay muchos agujeros, donde ves vida, a lo mejor ves variadas, saco preado, ves peces en la puerta, pues ahí es donde hay que mirar, siempre donde ves que entra y sale pescado, o sea, porque a lo mejor tú ves, no ves mero, no ves, pero está adentro, y normalmente donde se meten, la variada, donde se meten los agujeros, y tal, se meten donde más hay hueco, y es donde más posibilidad hay de que haya un pez, ¿sabes? O a veces ve, una doncella que va a entrar y sale, o una castañuela, la vez que, ¿sabes? Como que quiere entrar y ve que hay algo que le asusta, y dices tú, pues mira, aquí, ¿sabes? Sobre todo, si es una zona donde más habitualmente, ya sabes que dónde se meten, ¿sabes? Porque ya lo has visto otra vez, pero cuando son zonas nuevas y tal, por instinto y tal, siempre busca donde ves que el pescado se mueve, ¿sabes? Aquí Raico, si me lo tiene que marcar el salgo breado, no miro ninguno, ¿eh? No tenemos salgo breado por aquí. Vale, otra pregunta también, ¿perdón? No, que aquí breados, variadas, que le llaman a ustedes a las izquierdas de aquí, salgo blanco, se ve bastante ahí. Otra pregunta de Marc Falcato, ¿tu descenso al fondo es directo a la seña, o prefieres hacer un planeo para observar el comportamiento, corriente, visibilidad o otros puntos? Yo creo que hacer un planeo, yo prefiero más baja directo, porque si tú haces un planeo, mucho, de hecho, muchas veces ves un mero fuera cuando haces un planeo, y cuando ya vas a bajar ya no lo ves, ya está al saco lado. Y sin embargo, si bajas la primera directo al fondo, pues te lo puedes coger a la caída incluso. ¿Sabes? Ya cuando el tío te ve la primera vez, ya la segunda ya casi siempre está escondido. Aquí, por lo menos. La siguiente pregunta va a mí. La siguiente pregunta va un poco en colación a la anterior, de Boris Buldo. Dice, para una persona que pesca en 18 o 20 metros, ¿qué consejos le darías para iniciarse en cotas de máximo 30 o 35? ¿Consideras que es necesario el uso del péndulo por seguridad? Yo creo que una persona está acostumbrada a pescarse a profundidad, y quiere iniciarse a pescar más profundo. Lo primero de todo es que tiene que ir con un compañero sí o sí, ¿sabes? Tiene que... No puede ir solo, ¿sabes? Si tú quieres probar a ver si eres capaz de bajar 5 o 10 metros más, siempre tienes que ir acompañado. Eso firma. Y claro, si usas el péndulo, pues, pues, mejor que mejor, porque es una comodidad, a la hora de tu... De tanto comodidad como seguridad, porque si tú estás pescando con 7 kilos, y te subes de 20 metros tus 7 kilos, dices tú, pues mira, vale, me la subo de 20 metros, pero cuando te lo vayas a subir de 35, vas a decir, hostia, esto ya me duelen las quemitas, ¿sabes? Si no, que se lo diga a David, que sube con 15 kilos, hace peso variable en contra. Sí, sí. Mira, siguiente pregunta de Benji Capó. Dice, ¿crees que debería ser legal bajar a 60 metros con dos fusiles? Cuéntanos la historia. No, eso debería estar prohibido, y más en competición. Cuenta, cuenta, cuenta. Que nada, eso lo puedes contar tú también, eso no me lo podrías contar tú. En el campeonato ese de España, Puerto Cristo fue, ¿no? Sí. A lo mejor, si no hubiera tenido un testigo aquí, a lo mejor, no se lo creería. Que teníamos unos cabrallos, que había encontrado, David los había encontrado con la sonda, una piedra muy pequeña, como una especie de formioso, pequeñito, súper pequeñito, levantado bastante, pero era pequeño, y haciendo zona, lo miré, un día con el escute, lo miré, y tenía rascasio, ¿sabes? Hice un planeo, no llegué al fondo de nadie, y vimos que había varios rascasios, o sea, de cinco o seis, no, no, lo miremos, vimos que había rascasio, que eran grandes, y lo llamamos a marquemos, no vimos ningún pez grande ni nada, y el día del campeonato, pues, claro, eran 59 con 8, o 60 metros casi, y, y dijo, joder, bajar 60 metros, para subirte un pez, y, si bajo con dos, David, dice, David, venga, vamos a intentar, y me llevé un 90, con carrete, y un 60 con un mosquetón atrás, y con el 90, le disparé a uno, con el 60, le disparé a otro, le enganché el mosquetón, al, al carrete del, del 90, y solté hilo, y me subí, me subí los dos, en la primera bajada, la siguiente bajada, preparé lo mismo, disparo a uno, disparo a otro, y se me trabó una de la paría, y se me trabó, pues, ahora me subo uno, y dejé el otro abajo, ya, me dice, bien, otra bajada más, y nos vamos, solo se podían coger cinco, cabrallos, en ese campeonato, y, había cupos de cinco, por especie, en todas, en todas las especies, y, nada, me hago otra bajada, con el 90, le disparo a otro, y, me subo el que había enganchado, en la bajada anterior, que lo, lo destrabo, y me lo subo, y me subí, cinco cabrallos gordos, la verdad que era, bastante gordo, en, 59 con 8, o no, ni siquiera, o algo así, en tres bajadas, eh, hice el cupo de cabrallos, en tres bajadas, casi 60 metros, gracias a la ayuda, de aquí, del amigo David, y el amigo Sergio, que, me ayudaron bastante ahí. Sí, pues, bueno, primero que decir, que esta seña, la dejamos, la de Correco, para lo último del día, si no conseguíamos los cabrachos, a menos profundidad, y si todo estaba perfecto, claro, como vimos, que no teníamos el cupo de cabrachos, porque muchos, muchos nos habían fallado, pues nada, al final, y el agua estaba plana, corriente cero, ola de un centímetro, y nada, y decidimos, decimos que era factible, íbamos controlando, el tiempo, para, para obligarlo, y sobre todo, entre bajadas, subió bastante tiempo a profundidad, incluso siendo un campeonato, o sea, ahí lo hizo todo bien, y salió todo perfecto. Vale, siguiente pregunta, de Boris Buldo, o Buldo, no lo sé, ah no, este ha dicho, perdón, de Sergi López, ¿qué tipo de fusil sueles usar, para cada tipo de pesca, y por qué? Medida, cabeza al abierto, cerrado, varilla, aleta, hacia arriba, hacia abajo, doble aletilla, tal. La verdad que, doble aletilla me gusta bastante, además de pelágicos, vetos, medregales, me gusta bastante, utilizar doble aletilla. Uno de los fusiles que más uso es un 75, para pescar el agujero, para todo, y luego, ahora estoy usando los roles, para el tema de medregales, de vetos, a lo mejor un mero, que te aguanta la vela, y le tiras, la verdad que funciona, pero bastante, ¿sabes? Porque, normalmente hay piezas que, digo yo, a este pez, hoy no le hubiera disparado, porque está en él, pues le disparas, con el role, y le llega, y dices tú, hostia, ¿sabes? Sobre todo también, en competición, cuando empecé, empecé con, el primer role que usé, fue el de Omen, el role de Omen, fue el primero que usé, y hubo un campeonato, en el norte, en bañaderos que cogí, 14 abades, de esas 14 abades, algún día normal, hubiera cogido 5 o 6, porque las tías, el abade, es un pez que te, que te, estás haciéndole las penas, la tía, se te mantiene una distancia, se te acerca un poco, ¿sabes? La puedes, la puedes apuntar, pero te guarda la distancia, claro, te guarda la distancia, de un fusil normal, de un monogoma, o dolegoma, pero con el role, la distancia no la tenían, bien calculado ellos, ¿sabes? Y me la, y me la llevaba para arriba, y, y ahora estoy pescando, con los fusiles patos, que tienen un role muy, muy bueno, que, estoy muy contento con él, y, te digo, tiene, los medreales, que a lo mejor los ves en el, en el azul, que, muchas veces le disparas, con un monogoma, y no le llegan en la varilla, le metes con el role, y le llega, y le dolerá hacer daño, o sea, yo ahora, a día de hoy, para hacer esperas profundas, y tal, me gusta, uso los roles. Te gusta la doble aletilla, ¿no? Te va bien. La doble aletilla me va de puta madre, sobre todo para, incluso hasta para, para meros y todo, que no es muy recomendable, a mí me gusta, la doble aletilla, para, 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 hombre, para coger un sarco, no, y para coger una vieja, pero para pescaíto, de ya de 4 o 5 kilos, piezas grandes y tal, me gusta, pero bastante, doble aletilla. Sí, he vencido. Mira, hay otra pregunta de Chavi Navarro, que, bueno, creo que ya lo hemos contestado antes, pero a ver si ves algo que puedas añadir. ¿tienes alguna técnica especial para compensar si no utilizas la nariz? Ya, ya lo he explicado un poquito, lo de la campanilla. Sí, con la campanilla, yo, eso, lo que expliqué antes, muevo la campanilla hacia arriba, creo que se llama, no sé si se llama, Fraser, o, no sé, no sé el nombre que tiene, la verdad, yo lo hago desde pequeño, desde, que iba a coger pulpo, lo hacía, y la gente me preguntaba, digo, mira, pues no sé ni cómo lo hago, la verdad, con pensos y más, pero no sé cómo lo hago, y luego me explicaron, es más allá estuve en un stand con, con Miguel Lozano, que hizo un curso de iniciación en la apnea, y yo acompañé a un amigo, y estuvimos ahí unos días y tal, me estuvo explicando, Paco González también, fue el primero que me dijo que, que lo que yo hacía, se llamaba de esa manera, y, pero yo lo hacía así, de, de casualidad, ¿sabes? No es que lo entrenan, sino yo, yo bajaba, y si me hicieron como yo, pero tú no compensas, tú no te pones la mano en el amigo, mira, no, yo no, yo no compenso, yo no sé, yo no, y lo hacía, de forma natural, ¿sabes? Entonces, recomienda, tú has dicho, dices, y recomiendas hacer cursos de pesca, o de apnea, y cuéntanos un poco de los que haces, de apnea o de pesca. Sí, yo creo que, sobre todo para la gente que no, que no haya hecho apnea, creo que le viene bastante bien, para iniciarse, yo lo recomiendo, la verdad, ¿sabes? porque hay cosas que, yo, por ejemplo, cuando hice un curso de apnea con Paco, ¿sabes? Y yo no sabía ni que se podía meter aire con el diafragma, ¿sabes? Que eso es, ¿sabes? si tú no utilizas el diafragma, para meter, un par de litros más de aire, pues, si puedes meter cinco, y estás metiendo dos, estás metiendo tres, pues, son dos litros menos que estás metiendo, ¿sabes? Y eso lo vas a notar, ¿sabes? Y yo creo que sí, yo creo que, igual, no hace un curso, pero, si tienes algún amigo que entienda, y, y te, y te pueda, asesorar, y tal, y un curso, viene bien sobre todo por el tema de la seguridad, también, ¿sabes? Porque el curso machaca mucho el tema de la seguridad, ¿sabes? Y, yo sí lo recomiendo, la verdad, el curso de apnea, sí, sí lo recomendaría. Mira, una pregunta de Oriol Bonilla, en una jornada de pesca, en competición o no, ¿combinas todas las técnicas de pesca, acecho, espera, agujero, o te centras en una? O sea, ¿vas con un guión, o vas a la aventura? Yo, por ejemplo, en un campeonato, sobre todo ahora, con el tema de, de, los cubos por especies, y tal, ahora, sí tienes que, patigar todas, todas las pescas, casi, si, si, es un campeonato en el que tienes tiempo, porque, por ejemplo, tú, sé hacer un campeonato en, en donde yo vivo, en mi zona, pues ahí sí, porque tú dices, mira, yo sé dónde están las lisas, poco fondo, sé dónde hay huevitas, dónde hay salgos, sé dónde vas a profundo matón, pescado o parejo, y, y te puede estar, pero por ejemplo, tú te vas a preparar un campeonato a, a Mallorca, y, no tienes tiempo de reconocer, eh, la orilla, el medio fondo, y el mucho fondo, o dices tú, mira, tengo tres días para ver, para ver agua, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzarlo hondo, pues, miras hondo, y te olvidas de la orilla, pero si es una zona, donde, tú conoces, tienes la posibilidad, de que te eñen una mano, o lo que sea, pues, sobre todo ahora, con el cubo de especies, si te ves obligado a, 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 a utilizar todas las técnicas, ¿sabes? Tienes que pescar la espuma, para que matas, vamos a hacer las cinco lisas, luego te tienes que, que, sabemos, una boquita que tiene sargo, pesca el agujero, y, si te sobra tiempo, pues, pues te vas a los hondos, y matas alguna pieza, guapa, o, o si puedes hacer el cubo de, de sargo, de la orilla, de 300 gramos, y, y hondo los puedes hacer de kilo, pues, mira, pues los hago hondos, y los hago grandes, ¿sabes? Y en tu, y en una salida que no sea de competición, eh, te centras en todo tipo de pesca, o sales con, no, yo en una salida, normalmente, eh, ya voy, ¿sabes? Si, si voy por aquí, lo normal es ir a hacer una pieza grande, ¿sabes? Me voy a hacer una pieza, una pieza grande, y a lo mejor tengo eso, mira, o hoy voy a mirar cuatro agujeros, miro, miro, voy al agujero, mira, mira agujero, o a lo mejor digo, mira, voy a mirar estos agujeros, y de paso me queda, eh, un pecio que pueda hacer una espera, o tal, ¿sabes? Depende de donde vaya, ya, ya sé lo que, lo, lo que voy a hacer, ¿sabes? Si, si voy a un sitio, hay un sitio que son de espera, y hay sitios que son de mirar agujeros, ¿sabes? Y, pero en una jornada de pesca tampoco, alargas una jornada de pesca como para hacer todas las técnicas de pesca, ¿sabes? No, no, no vas tantas horas, ¿sabes? Mira, otra, otra preguntita interesante, de Miquel Keralt, dice, ¿notáis los pescasos de élite, las consecuencias del cambio climático? Aquí, supongo que se refiere a un calentamiento de aguas, o algún cambio de migraciones, algo así. Hombre, se nota, cuando está el agua caliente, cuando el agua calienta, se nota que el pescado, se pone más, claro, se pone en desove, y, y ve, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en verano, son en el entrar, los mediales grandes, son en el entrar en verano, cuando está el agua, y muchas especies, ¿sabes? Todas las especies tienen su época, ¿sabes? Hay épocas que, que entra más merito, hay épocas que, que hay más, por ejemplo, los petos, no entran tan en el verano, entran un poco pasado el verano, ¿sabes? ¿Sabes? Todo el año, aquí, por ejemplo, en las Islas, todo el año, hay pesca, ¿sabes? Hay un año, que el verano, ha sido un huevo de mediales, y a lo mejor, al año siguiente, no es tan bueno, pero te entran un poquito más tarde, ¿verdad? Pero se nota, sí, se nota mucho, la temperatura del agua, y ya se nota un huevo. Supongo, Raico, que se refiere más, en cambio climático, si tú, por ejemplo, de los primeros años de pesca, ahora, has notado una diferencia, de que el agua esté diferente, o que las especies, se comporten diferentes, con lo que ha sido, con la medida de la contaminación, plástico, yo he notado, ¿sabes lo que he notado yo? Que a lo mejor, hay un año que, dicen, este año ha entrado, pero una pasada de algo, por ejemplo, este año ha entrado, un montón de bocinegros, bocinegros, yo, en poco fondo, veo poco, normalmente, y este año, se ven bastante, y dices tú, ¿por qué? Si debería haber menos, y entre más pescado está, menos debería haber, pues no, porque este año, hay más bocinegros, y por ejemplo, ha habido menos bureles, bureles es un pescado, que es más habitual, de verlo, en poco fondo y tal, y este año ha sido malo de bureles, por lo menos en mi zona, y a lo mejor el año que viene, pues, te entra, bureles con un tubo, ¿sabes? Que todos los años, no vienen igual de, de, un año te viene mejor de una cosa, otro te viene peor, ¿sabes? hay años que te entra un montón de gallo con chino, otros años no, ¿sabes? es de pendejo, pero en general, que haya menos pescado que, que antes, yo no lo noto, que tú digas, coño, es que hay menos pescado, incluso, hay cosas que, noto que hay más, ¿sabes? Coño, pues, de esto hay más, ¿sabes? Por ejemplo, este año, bocinegros, bocinegros grandes, bocinegros de, de tres kilos, cuatro kilos, en poco fondo, ¿sabes? Una cosa que, que ves más que otra vez, ¿sabes? Este año he visto bocinegros en zonas donde nunca los he visto, ¿sabes? Porque en el agua suele ser bastante esquivo, ¿sabes? Y normalmente ni los ves, y a lo mejor vas a pescarlos de caña y los coges, pero en el agua no se suelen dejar, porque este año he visto montones en zonas donde no suelo ver. Aclarar que el bocinegro es el pargo, ¿eh? El pargo este que tiene las dos manchitas en la cola blanca es por la cabeza negra, es un pargo normal. Eso le llaman bocinegro. ¿El pajel? ¿El pajel le llaman? Aquí pargo, el pajel es más pequeñito. No sé, en Cataluña seguro que será más o menos igual como en Baleares. Vale. Siguiente pregunta de Luki Liberto. Dice, un día me gustaría unirme al equipo nacional. Buena perspectiva, ¿está bien? Dice, ¿cuál es la mentalidad y actitud correctas para lograr este objetivo y después que cuentes un poco cómo fue tu entrada en el equipo nacional? Yo creo que lo que hay que hacer para entrar en el equipo nacional no se trata de que un año hagas un buen papel, ¿sabes? Se trata de que tú tengas más o menos una... ¿Sabes? Siempre estés ahí en la media, ¿sabes? Que siempre estés... Que te vas a Galicia, no haces el 30, ¿sabes? Haces el 10, el 12, el 8, un campeonato en Mallorca, haces cuarto, campeonato de equipo, a lo mejor un año ganas, otro año quedas cuarto, otro año... ¿Sabes? Que tú tengas un... ¿sabes? Que no sea... Porque un año quedes campeón de España y nunca atrás hayas hecho otro papel medio bueno, no te van a llamar para ir a la selección, ¿sabes? Tienes que tener eso, una constancia y... y... y siempre estás ahí, siempre estás ahí, ¿sabes? Que no ganaste, pero hiciste una buena pesca o mataste un par de piezas guapas y que ellos vayan viendo que tú estás ahí y que te estás esforzando en estar ahí, ¿sabes? Eso es lo que creo yo y yo creo que el año que yo que yo entré en la selección pues la verdad que creo que me lo merecía bastante, bueno, tú lo sabes, que estuvimos ahí realmente éramos los menos que teníamos ayuda porque fuimos... Yo fui con tu ayuda pero tú no tenías... Tenías un buen amigo que tenía señas pero no de esa zona, ¿sabes? Que realmente si hubiera sido en otra zona si hubiera sido diferente pero ahí es lo... Estaba... Yo hice cuarto ese campeonato cuando me llamaron para ir a la selección quedó primero Oscar Cervantes que iba con con Pedro y nada, ¿sabes? Que está con Beulla y se le llevaron una mano y tal. Luego Sergio Castillo también tenía la ayuda de... Aunque ellos también lo trabajaron en la zona y tal igual que Oscarín también lo trabajó y tal pero tenían una ayuda también en este caso era este que se llama que era de Espetón también ¿cómo se llama? El que iba con Sergio ¿Dani? No, 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 no Dani no este... Joder, que es de Mallorca ¿eh? Javi López Pau Pau Bardisa Pau Bardisa Pau Bardisa Pau Bardisa Pau Bardisa después de los terceros Javi que es de ahí y nosotros hicimos cuarto y a nosotros nos falló el primer día no haber hecho un mero grande ¿sabes? Porque el primer mero que vi lo cogimos y ya no podíamos coger otro porque solo se podía coger un mero y no sé si haría cuatro o cinco kilos el mero no creo que hiciera más y... pero ya antes de eso había hecho varias veces campeón de España segundo habíamos hecho un cuarto también con David ¿sabes? Que ya teníamos una trayectoria y ya ¿sabes? Ya no era solo haber hecho cuarto en Mallorca sino que ya tenía ya una base ¿sabes? Y por eso me llamaron Sí, mi opinión fue que si en el Mundial hubieran contado un partido desde el principio para dos jornadas podrías haber dado un susto ¿eh? Yo creo que había muchas posibilidades de dar un susto Yo creo yo creo no yo estoy casi seguro porque de hecho si tú sumas la jornada de Javi López con la mía ya era un buen papel ¿sabes? Porque claro Javi López al tener un accidente ya su puntuación no se suma con la mía que realmente él participó un día y yo otro lo que pesqué yo el segundo día lo podía haber pescado Javi perfectamente porque es un tío que también tiene unas condiciones para pescar profundo y un tío que pesca muy bien y lo que pescó Javi el primer día yo también lo podía haber pescado porque yo también tengo condiciones para pescar a esa profundidad y de hecho habíamos preparado la zona juntos y conocíamos las piedras igual ¿sabes? que yo hubiera pescado lo mismo que él o menos o más y él hubiera pescado el segundo día lo mismo que yo o menos o más ¿sabes? y con la suma de la pesca nuestra ya era un buen papel ya estábamos entre los 10 primeros te da cuenta que yo hice el 17 del mundo solo con una jornada ¿sabes? que si hubiera yo la segunda jornada mal se la tenía que haber dado para no haber entrado entre los 10 entre los 6 primeros ¿sabes? sí, sí, es cierto mira pasamos a la siguiente pregunta Humberto Vies dice hola Reco ¿cuál es tu parte de Gran Canaria favorita para ir a pescar? ¿cuál es tu isla favorita para pescar? y si has pensado alguna vez abrir un club propio de pesca sub en Gran Canaria la verdad que un club propio no me lo he planteado nunca abrir un club propio creo que la isla la isla por aguas cristalinas y esas grandes y tal igual el hierro es muy es un sitio muy bonito muy guapo pero por cantidad de pescado creo que más Fuerteventura igual tiene más pescado que el hierro porque tiene más plataforma el hierro corta muy rápido y no tiene tanta plataforma y y a mí realmente me gusta más pescar por aquí ¿sabes? por aquí por donde yo vivo me gusta más pescar en mi zona porque ya conocen mejor los sitios y y vas a tiros fijos no te pegas una tirada de horas pescando sino vas a lo mejor por la mañana a sus pared bajaditas y te vas para tu casa ¿sabes? y a lo mejor vas a otro sitio que es más lejos tienes que estar por ejemplo vamos a ir a Fuerteventura te vas a Fuerteventura tanto si vas en coche como si vas en marco es un choleo yo aquí voy a pescar he hecho parco al agua he hecho dos horitas de pesca y a lo mejor a las once estoy en mi casa ¿sabes? y ya me ha dado alguna pizza guapa ¿sabes? a mí me gusta más pescar él añade en la pregunta que si le pasas un par de marcas de un par de señas a menos de 20 metros en Gran Canaria sí, sí, sí que apunte 27 grados 154 norte oeste 015 18 004 tocado y hundido mira deja morir deja morir deja morir yo tengo apuntado ya vale siguiente pregunta ¿por qué no te atreves a llevar a tu novia a Menorca? tal lodo tal lodo id, id, id Tacho vale la última pregunta de momento después yo creo que Charlie pasaré a Charlie y te daré unas contas más sería de Antonio Rosal dice ante una jornada de pesca satisfactoria ¿qué porcentaje atribuyes al material? ¿qué porcentaje a la puntería? ¿el pez o la suerte? evidentemente en un sitio nuevo no conocido compleja en un sitio nuevo yo creo que la puntería yo creo que nosotros no deberíamos fallar nunca un pez deberíamos disparar cuando ya estamos estamos seguros de que le vamos a dar eso es lo que te digo porque muchas veces fuerzas a disparar que está lejos que está corriendo y tal tranquilízate y espérate que se te gire o intenta asegurar el tiro y no sé en un sitio nuevo si es un sitio nuevo de un capajado pues supongo que también el factor suerte tendrá que ver porque si tú encuentras una piedra con la sonda que te canta la hostia pero no hay nada ¿sabes? por mucho que tú quieres pescar no no vas a pescar sí efectivamente vale pues Raico un placer hablar contigo volver a encontrar un amigo después de mucho tiempo y bueno te paso con Charlie te harán algunas más preguntas que tienen preparadas nuevas pues nada un abrazo un abrazo ya veo cuando te vienes por aquí cabrón ya mismo ya mismo estamos por ahí está pendiente gracias gracias David otra vez bueno Raico pues como la entrevista ha sido muy cortita porque ha sido intensa pero muy cortita hay compañeros del club que han ido añadiendo preguntas a través del grupo la primera de ellas si quieres y tienes un poco más de tiempo puedo hacerte una serie más de preguntas ¿no? sí hay tiempo vale Nico Bujón te pregunta ¿con cuántos kilos bajas en el péndulo? por ejemplo el péndulo sobre unos 12 kilos pesco yo con el péndulo pero después el cinturón variable normalmente me pongo 10 kilos no suelo ponerme más de 10 kilos y los péndulos porque tengo dos péndulos que los hice en subida de 12 kilos y son los que uso pero el rollo es que yo por ejemplo para pescar en constante si yo estoy pescando con un traje de 5 milímetros nuevo me pongo 8 kilos para pescar la pescada constante de lo que sea de 25 o 30 metros pesco con 7 kilos 8 kilos mínimo porque yo floto bastante por ejemplo con el péndulo de 12 kilos yo me pongo 12 kilos en el cinto en la cintura y floto puedo ventilar perfectamente en superficie con 12 kilos que no me hundo sin embargo hay gente que con 12 kilos lo que para otra gente hace con 12 kilos yo tendría que hacerlo con 16 ¿sabes? pero yo normalmente no suelo pescar con más de más que eso más de más de 12 kilos este año estuvo Daniel Durán con nosotros aquí pescando unos días y estuvimos pescando con una pesa de esta que usan para crossfit que pesaba 16 kilos yo nunca había pescado con tanto y la verdad que se nota ¿sabes? si tú estás acostumbrado a pescar con 10 kilos y te metes 16 pues lo vas a notar ¿sabes? vas a notar que bajas mucho más rápido y llegas antes al fondo haces menos menos esfuerzo pero si me preguntas qué es lo que uso yo es ¿sabes? el cinto para soltar me pongo 10 y con el péndulo 12 kilos con tema de bueno con 12 kilos tú ya estás muy acostumbrado y y adaptado a la hora de compensar y tal de bajar con esos plomos pero cuando hiciste la prueba con 16 kilos ¿no notaste problemas a la hora de compensar porque bajabas mucho? hombre bajas mucho más rápido y bajas mucho más rápido compenso bien ¿por qué eso? porque compenso sin mano ¿sabes? no tienes que pinzarte pues te da igual ¿sabes? a lo mejor tú tienes que llevarte la mano a la marina y durante la bajada seis veces ya te lo ahorras y compensas igual pero yo creo que gente que se tenga que pinzar si lo notará vas a tener bastante ¿sabes? de bajar con muchos kilos es muy rápido o sea no te da tiempo en el tema de esto de compensar había una de las preguntas que han añadido que te preguntan ¿cómo has descubierto que puedes compensar sin pinzar? ¿te lo dijo alguien o probaste tú directamente? no, no, no lo comenté antes que yo de pequeño de pequeño desde que iba a coger pulpo con el gancho y la fija ya compensaba sin mano de hecho mi compañero me decía coño pero tú no te pinzas y tal digo no, no la verdad es que no me piso pero no sabía por qué lo hacía no sabía cómo lo hacía y luego me explicaron cómo lo hacía y me dijeron mira tal espejo para que veas y hazlo mirando tal espejo con la boca abierta y vas a ver que mueves la compañía hacia ti y era así lo hacía así lo hacía así involuntariamente en su momento porque yo no sabía ni que estaba compensando era un niño pero lo hacía de esa manera hay otra pregunta que es un poco comprometida igual que la de la novia menorca sí me dice Iván Carot que qué trajes te gustan más marca y tipo y por qué la verdad que en su día cuando porque claro a pescar profundo necesitas chicle ¿sabes? necesitas o es que es una una diferencia abismal de tú pescar con un chicle a pescar con un traje de tela normal ¿sabes? sobre todo cuando te mueves en el barco el frío tal chicle ¿sabes? yo prefiero pescar con chicle los chicles que tenía Grecia en su día iban de puta madre pero claro y dejaron de fabricarlos no sé y este año probé los de patos que no los había probado nunca y van de puta madre ¿sabes? me van de lujo estoy súper contento con los trajes de patos ahora mismo de los que he probado para mí de los de los mejor sitios ¿sabes? ahora que hablamos dime ahora que hablamos de patos me pregunta un compañero que tiene tiene un fusil patos de roller me dice que qué combinación llevas porque dice que totalmente de origen le va fatal o sea el fusil va le va mal pero de porque bueno la verdad que viene yo lo estoy usando como me vino la verdad con las gomas que me trajo y tal y a mí me va de lujo ¿cuál tiene? ¿el que tiene la guía integral o el que es de carbono? el de la guía integral el de la guía integral el de la guía integral a mí me va de lujo pero de lujo de lujo de hecho estaba mosqueado los primeros días porque fui a pescar 4 o 5 veces y no había fallado un tiro y eso que que lo típico que tiene un fusil nuevo y te mueres aprobado y me voy a decir vamos a la picuda los espetones no sé si le llaman ustedes espetones ¿no? a la picuda sí espetaba a la picuda a la picuda que son finas y la guardan a distancia pues digo más la apuntaba y la guía y se le llega pum le llega la cojo y llevaba por lo menos 4 o 5 veces que no había fallado un tiro y digo joder maño que no falle un tiro con este y normalmente cuando tú cambias de fusil normalmente al principio fallas algunos tiros hasta que le coges el rollo a lo mejor pues a mí me van de maravilla es lo que es ahora mismo el que tengo como titular ¿sabes? uso tengo un 115 de de roles y un 105 y me van de de lujo de lujo de Marfa Cato me pregunta ¿qué alimentación haces el día antes de la jornada y durante una competición? el día antes de la jornada normalmente suelo comer bastante alioli bastante alioli eso me ayuda bastante el alioli o o en un bocadillo especial se puede preguntar si si conoces a a David Mando se puede preguntar a David Mando ¿lo conoces? sí tanto que queme como no el día antes que queme como el mismo día antes de ir a pescar profundo íbamos en el coche y lo típico había salido de trabajar y tal y pedimos unos bocadillos en el en el en un baggy que hay en el entrar al pueblo de pechuga especial con todo tomate de pechuga alioli huevo con todo a iban en el coche llegando a donde teníamos el barco comiéndole los bocadillos y me dice David y dice chac tú vas a bajar ahora en el peso y se cae 57 metros acabado de haberte comido ese bocadillo y digo ¿qué problema hay? o si cada uno va por su lado el aire va por un sitio y la comida va por otro no no hay problema y de ello también el documental que me hicieron que me hizo D'Octurri oye para caracas y pesca también voy en el barco y se ve como me estoy comiendo un bocadillo antes de tirarme al agua la verdad que no yo por ese lado hay gente que que antes de ir al agua van a ayunas tal no sé qué yo no yo me como un bocadillo especial y me tiro al agua nunca he tenido ese problema hay gente que igual le puede hacer un fuerte digestión le da ácido o tal yo la verdad que no tengo problema por ese lado o sea que esto es de lo que hemos hablado siempre que tú eres de los pescadores felices ¿no? que hacen lo que le da la gana antes de ir al mar te voy a hacer dos preguntas más y con estas dos ya finalizaremos la entrevista me comenta Nico Bujons el tema que has comentado antes de escupir sangre ¿te ha pasado a menudo? ¿a qué profundidades? ¿cómo te ha dejado de pasar? me ha pasado algunas veces pero ha sido por eso por ejemplo la primera vez que bajé más de 45 me pasó no damos cosquilleo y se te rompe como unos alveolos y empiezas a todo como que te da ganas de toser te da ganas de toser porque al comprimirse tanto y no estás acostumbrado tú a esa profundidad se te comprime tanto que te rozas como unos pelitos que tienes y se te rompen unos alveolitos y escupes sangre te escupes en la mano y ves que tienes sangre y luego ya intentas bajar otra vez aunque quieras intentas y a lo mejor llegas a 20 metros y ya tienes esa gana de toser que te tienes que dar la vuelta y ya ese día ya te has jodido ya no puedes pescar y nada eso a lo mejor la semana bajas al agua y ya no tienes nada pero sobre todo lo he notado yo eso las primeras veces que por ejemplo estaba acostumbrado a bajar 30 y pico me metí a 40 y pico y me pasó o cuando haces un cambio muy brusco de lo que tu cuerpo está acostumbrado o hay veces que te puede pasar incluso menos yo tuve un compañero que a lo mejor el tío te baja 30 metros y le ha pasado 25 a lo mejor no ha cogido bien aire no ha compensado bien y tal y escupes sangre y luego ya ese día ya te jodes ya no puedes pescar ese día aunque a lo mejor si te bajas a poco fondo y tal si puedes pero te da a mi por lo menos la vez que me ha pasado me da como una gana de toser cuando llegas a un yo no sé a 25 30 llegas a un límite que te da te da como gana de toser y tienes que y tienes que volver ahí ha pasado eso me ha pasado y para finalizar la entrevista que creo que también está bastante bien esta pregunta para cerrar un poco así el tema me pregunta un compañero que se llama David Pérez que 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 le dirías a una persona que se quiere iniciar consejos para iniciarse bien en la vez que de cero si de una persona que quiere iniciar de cero yo siempre recomiendo que se busque un compañero que ella tenga alguna experiencia ¿sabes? y aprender de él y aprender juntos ¿sabes? los foros y eso ayuda bastante pero sobre todo a la hora de tú iniciarte y al agua y tal tener un compañero con el que tú tengas confianza de que de que cuando tú vas a él te controla cuando vas a tú lo controlas a él y tal y sobre todo eso y siempre acompañado y hoy en día rollos de internet vídeos y tal prácticamente lo tienen lo tienen todo pero eso sobre todo y siempre acompañado yo siempre recomiendo ir acompañado porque yo también he tenido un par de experiencias también he tenido que sacar un tío del agua y tal y te das cuenta de que si ese tío estaba ese día solo no hubiera estado ¿sabes? y dices tú hostia hay que ir acompañado y sobre todo cuando vas a ser te vas a poner en tus límites ¿sabes? ¿qué te voy a decir? si a lo mejor yo quiero probar a ver si puedo bajar 35 yo digo sí, sí tú prueba prueba si puede bajar 35 prueba si puede bajar 40 lo que tú quieras probar pruébalo pero pruébalo acompañado porque la diferencia de tú hacer una prueba solo o hacer una prueba acompañado es que si la haces solo y te da te queda y si la haces acompañado y te da no te pasa nada si a ti te da un síncope y hay un tío al lado tuyo y está atento a ti un síncope no es nada un síncope es te cogen por la mano te sacan la cabeza del agua y ya está y no tienes ningún problema una anécdota pero si a ti te da y estás solo te mueres eso es ley de vida bueno pues ya hasta aquí hemos finalizado la entrevista darle las gracias también a David Gocha por por haberte hecho la pequeña entrevista entre amigos y muchísimas gracias a ti por este tiempo que nos has brindado que se nos ha hecho súper corto encantado encantado pues que vaya muy bien bueno chao adiós Iván ya puedes cerrar eh chao ¡Gracias!